Igual y un poco fofita. A mí me gusta la mujer con pantalones. Mira, por ejemplo esta, lo tiene todo. Me gusta la mujer con garra. Sí, mi hijito, pero lo único que tiene esta niña es garra y hueso. Julián, tú te vas a ver por cualquier cosa. Esto está lejos de ser la combinación perfecta. ¿Tú crees que tienes la combinación perfecta? Entonces, te estamos esperando. Las audiciones ya comenzaron. Entra a NuestraBellezaLatina.com